. Me dio el espejo a Kawe y digo, ¿dónde está? . . . ¡Vamos! ¡Va, va, que no pase! ¡Repón, repón! ¡Va, va, Gonza! ¡Buena, buena! ¡Ve, Gonza, ve! Cuidado, cuidado, cuidado el brazo. ¡Pesa, pesa, pesa! ¡Pesa, pesa, pesa! ¡Qué sentido, qué sentido! ¡Pasa la patria, pasa la patria! ¡Gira, gira, gira! ¡Va, Gonza! ¡Gira, gira a tu izquierda, gira, gira! ¡Gira! ¡Gira, bien, Gonza, gira, gira! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, 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 ve, ve! ¡Avanza! ¡Buena! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Va abajo! ¡Ajúta eso! ¡Cierra el triángulo! ¡Ahí! ¡Agárrala la pierna! ¡Cóntala bien! ¡Cierra! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Rodilla! ¡Rodilla! ¡Junta! ¡Cruza bien su brazo! ¡Cruza el brazo! ¡Cierra la rodilla! ¡Cruza el brazo! 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 ¡Rosca la pegada! ¡Rosca la pegada! ¡Rosca la pegada por debajo! ¡Por debajo la agarre! ¡Venga Gonzalo! ¡Venga que se mueve! ¡Ahí como plata va! ¡Buena! ¡Vamos como plata! ¡Vamos como plata si no! ¡Cruza el brazo! ¡Cruza el brazo! ¡Cruza el brazo! ¡Venga a comprar! ¡Gírale la cabeza! ¡Gírasela! ¡Venga Gonzalo! ¡Va! ¡Va! ¡Gírale la cabeza! ¡Va! 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 ¡No tiene apoyo! ¡No tiene apoyo! ¡Llave de brazo si no! Bien, 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 bien Bien, Gonzalo, va, que está cansado ¡Va, Gonzalo, ve! ¡Va, Gonzalo! ¡Va, Gonzalo! ¡Repón, repón! ¡Vamos, vamos, salte atrás! ¡Vamos, salte atrás! ¡Vamos, salte atrás! ¡Ves ahí, ves ahí! ¡Vamos, salte atrás! ¡Va, Gonzalo! ¡Va, Gonzalo! ¡Va, Gonzalo, salte atrás! ¡Venga, Gonzalo, tú puedes! ¡Aplaza la pierna! ¡Venga! ¡Bien, cógete! ¡Qué es eso! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Sube, sube, sube! ¡Bien, bien, bien! ¡Hijo de puta! ¡Es tuyo! ¡Tranquilo! ¡Va! Por quejarse, ¿eh? ¡Venga, Gonzalo! ¡Abre esa guardia! ¡Va! ¡Va! ¡Dos minutos! ¡Va! 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 ¡Cuidá ya me de brazo ahí! ¡Va! ¡Espalda! ¡Espalda! ¡Aleza te voy a perder! ¡Va! ¡Espalda! ¡Va! ¡Aleza aterra! ¡Y en adelante! ¡Esplosión! ¡Alaza! ¡Va! ¡Gíralo! ¡Sucten! ¡Aleza vamos! Ahora, ahora, ahí. Ahí, ahí. Va, espalda, espalda. Sube, sube, recupera. Ahí. Vamos, vamos. Pasa, pasa, Gonza. Va, Gonzalo. Pasa, un minuto. Venga, arriba, Gonza. Va, va, va. Rodillo en la barriga. Pon presión, pon presión ahí. Pon presión ahí. Pon presión ahí. Pon presión ahí. Apriétale. Quita esa pierna ahí, va, Gonza. Pon presión ahí. Gozza, pásale la parla ya. Pon presión D. Con presión D. Pon presión D. Tiene este brazos de aquí. Pon presión D. C acompaña Derecha. Con presión Derecha. La ha desmontado. Era más posible. ¡Te lleva la crua! ¡Va, Gonza, dos! ¡Venga, Gonza! Little 대로. ¡Venga,mia,gonza! ¡Venga! Otra vez. ¡ Más pasFF, pasa, pida el triángulo! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, va! ¡Va a tener el cinturón gris! ¡Medio minuto, Gonza! ¡Vamos, va, va, va! ¡Venga! ¡Mátalo todo ya, va! ¡Venga, Gonza! ¡Déjate un segundo! ¡Déjate un segundo! ¡Va, va! ¡Cállate ahí! ¡Déjate ahí! ¡Cállate ahí, Dios mío! ¡Va, va, 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 va! ¡Todo tuyo, va! ¡Bien! ¡Vale, buena, Gonzalo! ¡Bien, bien, bien!